Solo un último favor te pido, antes de regar Que lo que te cuide mucho, me prometes que lo harás Y ahora cálmate, que no lo tenías llorar Disimula que estás bien, como yo lo hago Y mientras seguiré pensando En nuestro encuentro imaginario Oh no, no, te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré, con el fuerte como la mente, con la piel Y el corazón, donde pronto te esperamos Mi soledad y yo Como nadie en este mundo te besó Oh no, te amaré, con la piel y el corazón Mi soledad y yo Mi soledad y yo te besaré Como nadie en este mundo te besó Oh no, te amaré Con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón Doble más donde esperamos Mi soledad y yo Oh no, no, no Gracias